El ballet Bolshoi de Moscú, considerado uno de los mejores del mundo, abrió una selección de talentos con el objetivo de otorgar becas a los mejores bailarines de América en su escuela del Brasil. Para Orgullo de Todos, un niño paraguayo es integrante del Bolshoi. Tobías Cristaldo aprobó las pruebas este fin de semana entre 600 postulantes del continente. Luego de una clase magistral dictada por maestros rusos en nuestro país, Tobías Cristaldo, de 11 años, quedó preseleccionado para asistir a la audición internacional de talentos en la ciudad brasileña de Joinville, Santa Catarina. Hasta allí, llegó la semana pasada acompañado por su madre y ataviado con la casaca del esportivo luqueño. Allí, entre más de 600 postulantes, debió pasar la preselección física y psicológica, indispensables para saber si el niño podría afrontar un año de aprendizaje lejos de casa y su familia. Superado el primer proceso, el domingo enfrentó la exigente prueba artística. Los medios de prensa del Brasil ya lo habían entrevistado al captar su talento y condiciones. De esta forma, Tobías es el primer niño paraguayo en formar parte de la escuela Bolshoi, sumándose a niñas que también fueron seleccionadas. Pasará un año en la escuela ubicada en Joinville, con los mejores maestros del mundo y con la posibilidad de llegar hasta Rusia.